Música Pasado este primer semestre del 2022, Nuevo Laredo, Tamaulipas sigue sin casos de dengue, lo cual se debe gracias a las acciones preventivas del sector salud, como fumigación y entrega de abate a la ciudadanía. Y es que veo que ahora viene la temporada de alto calor y las posibles lluvias. ¿Podría dispararse una proliferación del mosquito transmisor del dengue, psique y chikungunya? Tenemos hasta el momento ahorita tres casos sospechosos, dos casos ya se confirmaron como negativos y un caso todavía está pendiente. Esto obviamente es un tema de comparación con los años pasados, que hubo demasiados casos. Ahorita no ha habido ninguno confirmado, ninguno complicado, gracias a Dios. Se hacen ciertas acciones para evitar que estas enfermedades se empiecen a propagar o causen muchos casos o alguna complicación en la ciudadanía. La ciudadanía está haciendo lo propio y está manteniendo los patos libres de cacharros para evitar el dengue. Pues ponerse a recoger uno y tener limpio el patio, evitar esos problemas del dengue. Bueno, pues primero que nada, no acumular nada de agua en botellas, en vasos, llantas. Desechar todo lo que tenemos de eso que no nos es útil, ¿verdad? El Poniente de la ciudad es donde hay mayor incidencia de casos de dengue, por lo que es donde se trabaja más. Normalmente son las colonias del Poniente, lo que es reserva, las voluntades, colorines. Normalmente es el Poniente donde se pueden presentar más este tipo de casos. O tenemos que tener cuidado con nuestros patios, voltear, tirar algún recipiente que pueda contener líquido. Ya sabemos que el mosco ahí prolifera. Tener los patios limpios. Cabe mencionar que es importante el que la ciudadanía siga con las acciones de prevención, ya que con el calor aumenta la proliferación del mosquito. Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.